Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Nelsin Parra y hoy les voy a preparar una deliciosa torta fría espero que les guste, le den like a mi video, se suscriban y puedan también seguirme en mis redes sociales aquí en las informaciones les voy a dejar los demás videos que ya he subido a mi canal apóyenme, los quiero, un beso y que disfruten de esta deliciosa torta fría ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya que tenemos los ingredientes vamos a comenzar a realizar la deliciosa receta lo primero que tenemos que hacer es tomar un sobre de nuestro pudín y colocarlo en medio litro de leche medio litro de leche, observen que aquí estoy colocándolo en un vaso medidor que contiene medio litro de leche para que vea que solamente estoy ocupando medio litro y posteriormente la voy a pasar para una olla ya que aquí no voy a poder mezclarlo bien luego que lo coloque en la olla voy a batirlo hasta que se integren bien los ingredientes y y y y y y y y y recuerden colocar el fuego bien bajito para que el pudín no se vaya a quemar mientras está cocinándose ahora ahora vamos a remojar con en leche un poquito las galletas y las vamos a colocar en la base de nuestro molde o tazón en seguida le colocamos nuestro pudín ya preparado que está tibio no se ha empezado a cuajar y lo colocamos en la base de nuestro molde que ya tiene sus galletitas lo dejamos enfriar y luego de unos 10 20 minutos que ya veamos que está un poquito duro comenzamos a colocarle otra capa de galletas maría también que mojadas en leche y se lo colocamos encima y hacemos una camita de galletas maría de esta manera no se van a mezclar los pudines de los dos sabores me encanta colocarle bastante galletas maría porque son deliciosas y así se siente dentro de la torta fría las galletas maría cuando las probemos se va a sentir muy delicioso bueno aquí ya adelantado ya tiene la capa de chocolate y estoy colocando la tercera capa que es de vainilla le hice igual una camita de galletas y ahora le estoy colocando la vainilla el otro sobre de un pudín que contiene vainilla recuerde que eran dos sobres de vainilla uno de chocolate y uno de fresa ahora estoy haciendo otra camita para colocarle el último sobre de pudín que viene siendo el de fresa bueno bueno y así de hermosa y deliciosa quedó nuestra rica tarta fría espero que ustedes se animen en hacerla denle like a mi video suscríbanse no olviden seguirme en mis redes sociales y miren los demás videos que tengo que hacer en la tarta fría que tengo aquí para ustedes bueno no queda sino despedirme y agradecerles por llegar hasta aquí a ver mi video un beso chao bueno la cual estén y Gracias por ver el video.